Vamos a hablar de números que no quisiéramos contar, que no quisiéramos mostrar, porque son números que duelen. Argentina en este 2021 registra un femicidio cada 40 horas. De lo que va de este 2021, hubo 142 femicidios en nuestro país. Un informe que realiza siempre Mumalá. Y vamos a ir contando en detalle todos estos números porque realmente impresiona, entristece, sorprende, porque pasa el tiempo y lamentablemente números que no bajan. Vamos a charlar con Victoria Aguirre, que es vocera nacional de Mumalá y precandidata a diputada nacional. ¿Cómo estás, Victoria? Buen día. Buenos días. ¿Cómo les va? Acá estamos, en la furiosa Buenos Aires. Así es, en la furiosa Buenos Aires. Victoria, bueno, volvemos a charlar con vos y lamentablemente no para dar buenas noticias, porque 142 femicidios es muchísimo en este año, en este 2021. Pero quiero que me ayudes a ir contando en números todos estos datos, para que tomemos conciencia, a ver si de una vez por todas tomamos conciencia de la gravedad de esta situación. Sí, en realidad la importancia es que el Estado empiece a tomar conciencia de la gravedad de estos datos. Porque justamente la posición nuestra desde Mumalá, Libres y diversas, Libres del Sur, digamos, es mostrar estos datos para poder incidir en la política pública que falta. La realidad es que hablamos de 142 femicidios, pero también hablamos de un global de 219 muertes violentas de mujeres, tabestas y trans. O sea, la situación es mucho más crítica, porque nosotros hablamos de 142 femicidios como establecidos, pero después tenemos 34 muertes en investigación, tenemos 32 muertes que están asociadas a economías delictivas, cuyas víctimas fatales son mujeres y disidencias, que están justamente en la línea estructural de la vulnerabilidad, que los trabajos que se consiguen tienen que ver con este tipo de rubros. Sí, y además te agravo la situación, más todos esos números que vos estás contando, 220 intentos. O sea, 220 personas, mujeres, trans, que han intentado morir, o sea, es terrible. O sea, vamos sumando números a esto que hace que la situación sea mucho más grave. Y como vos decís, tiene que llegar a oídos de la gente que puede hacer algo para que esto no siga ocurriendo. Y no hacen nada. Totalmente. Bueno, justamente esa es una de las grandes críticas, digamos, ¿no? Que hoy tenemos un ministerio, pero vemos que la política pública no termina de insertar en los sectores que realmente se necesitan, porque seguimos contabilizando un femicidio cada 40 horas y una muerte violenta cada 26. Entonces, la realidad es que eso nos da como mucha tristeza, ¿no? Ver que no se ha logrado cambiar nada en este tiempo, a pesar y toda la pandemia. Y este dato que vos traés, que es el de intentos de femicidio, lo que te demuestra, además, es, primero, que todavía son personas que están luchando por su vida. Muchas de ellas todavía están peleando, digamos, por sobrevivir. Pero además de eso, lo que nos viene a reportar, digamos, los intentos de femicidio es que la violencia es algo que existe constantemente. Constantemente. Entonces, pensemos que si esos intentos hubieran llegado a su final, ¿no? Que era causar la muerte de esta persona, estaríamos realmente duplicando el número de femicidios. Victoria, mientras seguimos charlando, quiero pedir unas tramas para ir mostrando números, todo lo que estamos contando. Viste que siempre por ahí la parte más gráfica impacta mucho más. Bueno, mira, ahí está lo que decíamos, 142 femicidios, 118 femicidios directos, 5 trans-travesticidios, 4 femicidios vinculados a niñas mujeres, 15 femicidios vinculados a niños varones. Bueno, y ahí hablamos de los 220 intentos. Y no nos olvidemos, Victoria, también, de los más de 150 niños, adolescentes y niñas que se quedaron sin mamá. Que se quedaron sin mamá y que también necesitan una respuesta por parte del Estado, ¿no? Porque recordemos que tenemos una ley que se denominó la ley Brisa, que es la que trata, digamos, en cierto sentido, de paliar una situación que atraviesan la infancia, digamos, las niñeces que quedan sin sus madres. Recordemos que tiempo atrás, incluso hay algunos casos todavía, que quedaban con el femicida, ¿no? Como el tutor a cargo. Claro. Entonces, se logró a través de esta ley, la ley Brisa, conseguir una asignación para esas infancias y para otra, y que otro tutor la pueda tener a cargo, ¿no? Y eso es totalmente burocrático. La realidad es que son muy pocos los casos que han accedido a este derecho, y convengamos que es un derecho horrible al que tener que acceder, ¿no? Porque estamos hablando de que llegó tarde el Estado, ¿no? En estos casos que reportamos, y es una estadística que se sostiene, el 24% tenía denuncias previas. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? ¿Dónde estuvo el Estado en esa alerta, en esa respuesta? Ayer me preguntaban si era suficiente, ¿no? La perspectiva de género en las fuerzas policiales. Por supuesto que es totalmente necesario. Y yo le hablaba con esta persona y le decía, el problema que tenemos es que, por más que dotemos al personal de seguridad de perspectiva de género, si no le damos herramientas a la hora de abordar una de estas denuncias, y la víctima se tiene que ir con un papel como única solución, la realidad es que vamos a seguir contabilizando femicidios. O sea, necesitamos dotar no únicamente de sensibilidad y formación de la Micaela, necesitamos que conozcan lo que es la ley Brisa, necesitamos que respeten la ley de identidad de género, o sea, necesitamos como un montón de cosas, ¿no? Pero aparte de eso necesitamos estructura, y la estructura, eso viene acompañado del presupuesto y la decisión política de llevarlo adelante, porque plan de acción nacional contra las violencias de género tuvimos como cinco ya a esta altura. El tema es que ninguno llega a cumplirse, ninguno llega a ejecutarse. Tenemos presupuesto subejecutado. Más todo lo que vos estás detallando, que es perfecto y que se necesita, necesitamos también un cambio de mentalidad de mucha gente. Recordemos lo que pasó en San Luis hace unos días, Victoria, de esta mujer que fue a denunciar violencia de género, y los policías la sacaron como si nada, a los gritos de una manera violenta, y bueno, una amiga que la acompañaba filmó todo, y afortunadamente gracias a eso pudimos ser testigos de lo que ocurrió. Pero sigue pasando eso, Victoria. Sigue pasando constantemente y lo triste también es que hay una gran diferencia entre quien va con una representación legal o va acompañada de alguien que puede en ese momento decir algo o filmar o poner una palabra, y la persona que va sola. Mira vos. Que es la gran mayoría, que es la gran mayoría que va sola con mucho coraje a enfrentar esa situación. Claro. Con miedo a las represalias, con miedo a lo que puede llegar a pasar, con un montón de dudas también va, porque imaginate que esa mujer o esa trans, lo que sea, va con un miedo a ver qué puede pasar de ahora en más si yo denuncio miedo a su propia vida, a su familia. Bueno, es eso y otro que va a buscar respuestas. Va a buscar respuestas y en un lugar donde no se las dan. Donde no se las dan. Insisto, ese es el problema. El problema es que el Estado no le está dando respuestas a las personas que van a denunciar violencia de género y a pedir justamente, porque esa denuncia es un pedido de ayuda absoluto. Estamos hablando de una persona con estos números que estamos dando, son personas que realmente corren riesgo de vida. Entonces, si tan livianamente el Estado va a dejar de hacer cosas, o sea, ninguno de esos abordajes de las denuncias tiene un carácter interdisciplinario. No consultan, digamos, si esta persona tiene o no tiene dónde ir a vivir, si tiene o no tiene hijos a cargo, si es único sostén del hogar, si tiene condiciones o tiene una red. Fíjate que es sencillo, tiene una red, tiene alguien más que puede brindarle un apoyo en ese momento de una situación. Todo esto nos surge, ¿no? Vos como precandidata, diputada, ¿qué pensás? Porque la situación no da para seguir de esta manera y estamos en campaña, estamos a día de elecciones, quizás a lo mejor podría haber un cambio. ¿Qué pensás? Mirá, yo lo que pienso es que en realidad se necesita la decisión política. Sí, pero ¿cuál sería esa decisión? La decisión política es querer terminar con las violencias, básicamente. En el caso nuestro, nosotros tenemos un proyecto presentado en el Congreso de la Nación, es la segunda vez que el proyecto se presenta con la petición de la declaración de Ni Una Menos y la emergencia LGBTIQ+. Donde, mirá, este proyecto que nosotros presentamos, ya este año lo presentamos con el diputado Enrique Esteves del Socialismo de Santa Fe, lo que plantea son 15 puntos de fácil concreción que tienen que ver con implementar las leyes que tenemos. Básicamente, por ejemplo, uno de los primeros monitoreos que hay que hacer es qué sucede con esa denuncia que está en la comisaría y tarda tres días en llegar a una fiscalía o un juzgado. ¿Por qué, digamos? ¿No? Porque esa tarda. Tendríamos que poder darle un trámite muchísimo más urgente en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero si logramos que se termine de declarar la emergencia. Porque estamos en emergencia. Ese es el punto uno, ¿no? Después, no tenemos registros de... Primero que no hay datos oficiales. Segundo, los únicos datos que se consideran oficiales terminan siendo los de la Corte y que salen con un año de retraso. Entonces, saber qué es lo que pasó el año pasado poco nos puede servir en la diaria de lo que continúa sucediendo. Aparte de que no tienen, por ejemplo, un registro de intentos de femicidio. No tenemos datos de la cantidad de casas, hogares o refugios que existen ni de las plazas que tienen y no está pensado tampoco, o sea, una de las posiciones que tenemos es que primero que las casas de refugios tienen que ser un lugar transitorio porque lo que tenemos que lograr es que estas personas que atraviesan violencia de género puedan salir de esa situación de violencia y puedan insertarse en la vía laboral que les fue en muchísimos casos censurada. en muchísimos de estos casos son personas que han tenido que quedarse obligadamente en su hogar. Terrible. Hay una gran mayoría que lo ha decidido en un contexto particular, digamos, pero son personas que dependen económicamente muchas veces y en la gran mayoría de su violentador. Y no les queda otra, claro. Si no le damos, digamos, si el Estado no le puede dar herramientas, pero siendo conscientes de que la violencia de género es algo que existe hace muchísimos años, que existe diariamente y que hay que tener como un, hay que hacer como un revisionismo histórico, ¿no? De que no es algo de una sola vez y que le ocurre a una sola persona y que es ese único violentador, ¿no? Estamos hablando de situaciones que se repiten constantemente, diariamente, en toda nuestra cotidianidad, no solo con un violentador, posiblemente ese, el agresor final, ¿no? Este femicida sí es nuestro violentador íntimo, porque sabemos que en un, más del 75% el vínculo entre la víctima y el femicida es íntimo, pareja, expareja, familiar, directo, ¿no? Pero más allá de esto tenemos como, estamos atravesados por la violencia de género históricamente, ¿no? Entonces hay que hacer como este trabajo y este ejercicio y me parece que esta es la mirada que hace falta cambiar, ¿no? Ojalá. Hoy, por ejemplo, tenemos, hay un montón de jueces y juezas concursando y sin embargo la perspectiva de género es algo que, bueno, lo pueden dejar para rendirlo después, ¿no? Mirá vos, mirá vos la poca importancia que le dan. Entonces, necesitamos que realmente se empiece a tomar en cuenta que es necesario tener una mirada como perspectiva de género, no solo cuando hablamos de violencias, sino en todo el orden de nuestras vidas, porque es lo que está faltando, ¿no? Entonces, la propuesta que tenemos desde Alternativa Ciudadana justamente es esto, ¿no? Es feminista, es ambiental, es abrir la mirada, es abrir el juego a la nueva política, a nuevas voces, a mi compañera Daniela Gasparini que es quien está como legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, Dani habla siempre de oxigenar la política y creo que eso es lo que queremos venir a hacer con ideas y con propuestas, porque la verdad es que seguimos quejando de la grieta, seguimos quejando de lo que el otro no hizo, pero no se hace nada, claro, no se va a ningún lado, ¿no? Quizás esa es la solución, ojalá, ojalá Victoria logremos cambiar la mirada y abrir más esta cabeza que cuesta tanto en algunas personas. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a toda Córdoba. Abrazo, chau.